Malagueña 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 De rodillas La subí La cuesta Del campo santo Volver a Mi madre muerta Que viva Yo no la ve Que me atrancaron La puerta Y siempre Malagueña ando Malagueña Malagueña Yo por una Malagueña Voy por el mundo Penando Malagueña 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 En Málaga los serenos van diciendo por la calle que duerma el que tenga sueño, que yo no despierto a nadie, que yo no despierto a nadie. Que no me vengan a llorar, que a la venga se va a perder, que no me vengan a llorar, y ya que no me vengan a llorar. Que no me vengan a llorar, que no me vengan a llorar. El caudar de los gitanos y una barra de armandros una tijera cortante y un borrito malo bueno y una gitan elegante